hola a todos cómo están buenas noches hoy vamos a tener un vivo súper potente con romina porque vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la enfermedad así que bueno bienvenidos todos a este vivo entre un poquito más tarde porque estaba dando una entrevista y para córdoba no ustedes saben que estoy viajando a córdoba así que hola a todos bueno vamos a estar teniendo un vivo así muy potente así que atención después pueden compartirlo podemos estar hablando de la enfermedad con romina romina es médica es una médica muy joven muy potente así que bueno nada más y nada menos vamos a estar hablando de los síntomas que significan los síntomas y vamos a estar hablando de algo que romina este a través de su suegra de marta cuando yo tuve la situación de del riñón un poquito antes me alcanzaron este dispositivo cuántico pero bueno vamos hablando vamos de a poco vamos de un poco hola a todos mira david está con una está con un cáncer bueno david te acompañamos en este proceso bueno buen día buen día buenas noches buenas tardes buenas noches porque para algunos va a ser buen día cuando nos vean para otros va a ser buenas tardes y para los que nos están viendo son buenas noches de más o si voy a ver si dada la agenda tremenda que estamos teniendo voy a ver si voy me echando con rom y haciendo algunos vivos porque les va a encantar romina tiene una energía impresionante hola nita bueno vamos hacia allá hay mucho vieron que estamos en un tiempo donde los conceptos sobre la enfermedad van a través de la bio descodificación y todo fueron cambiando un montón un montón bueno vamos a ver no este vamos a tener esta plática con romina a ver cómo cuánto vamos a aprender cuánto vamos a aprender no cuánto vamos a aprender bueno ahí lo voy a buscar a romina hola a todos qué lindo verlos qué lindo verlos hay mucha gente que a ver a ver no la veo a rom y pero bueno a él la voy a buscar acá estás áh acá estamos además de medica bonita como verán muy bonita Romy bueno Romy este vivo lo tenemos que celebrar porque venimos hace cuánto bueno, todo lo que tenía que pasar hasta que llegue este momento ¿no? viste, impresionante impresionante sí, 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 bueno, ¿cómo estás? qué lindo verte por acá y saludos a todos los que se están conectando también, sí, mucha gente se va a conectar después porque bueno, viste que es una hora de comida de, bueno, de ordenar la casa para las que tienen hijos ¿no? así que bueno ¿dónde están los hijos? los hijos están comiendo con el padre, los tres así que bueno muy bien bueno, Romy ¿por dónde comenzamos? empecemos por la enfermedad dale, porque bueno, vos sos médica además te especializaste en Ayurveda ¿no? o sea que tenés como como una mirada diferente frente a la enfermedad que bueno, esto también es interesante porque nosotros a nivel este cultural creemos que la enfermedad es es una equivocación es un error es un ¿qué le dirías? ¿qué le dirías? un desequilibrio un desequilibrio un desequilibrio nada más lo que pasa es que después cada quien le pone la cuota de emoción de pensamiento y ahí es cuando la cosa empieza a agrandarse o tener un rumbo que que uno mismo le va generando ¿no? a esa enfermedad propiamente dicha en realidad no es más que una manifestación sintomática de un desorden la enfermedad y es un llamado de atención orgánico porque ya ha pasado por otros estados y nosotros no lo hemos podido percibir ¿no? tanto energético emocional mental y finalmente la manifestación en el físico orgánica ok paremos ahí un poquito vos estás diciendo que la enfermedad es el digamos es el resultado último de un desequilibrio que ya viene siendo que ya viene siendo manifestado en otros campos ¿no? o en otros ámbitos que uno es el emocional el bueno el energético exacto exacto de hecho bueno yo soy médica tradicional pero me he especializado en medicina ayurveda que es la medicina tradicional de India y en ayurveda se dice que bueno somos una medicina de más de 5.000 años con un conocimiento extraordinario yo estoy fascinada enamorada de la ayurveda realmente y en ayurveda justamente se dice que la enfermedad se manifiesta hasta 6 meses después de tener un bloqueo o un desorden en nuestro campo energético primero lo emocional mental y finalmente se ve o se siente a través del síntoma ese desorden pero las personas en realidad los pacientes no iban al médico cuando estaban enfermos sino que iban cuando estaban sanos para que sea un diagnóstico más bien preventivo más que terapéutico sí o sea preventivo no quiere decir tengo doctor tengo miedo de que me pase esto no claro no sino más bien un análisis integral porque justamente en estas filosofías medicinas se integra absolutamente todo lo que sucede en un ser no solamente lo que pasa justamente a nivel sintomático o lo que puede percibir la persona de sí mismo sino también con las relaciones con el entorno acá el entorno lo es todo y desde inclusive las constelaciones que ustedes hacen maravillosamente también es el entorno ¿no? es el campo como condiciona al ser ¿no? y la manifestación del ser dentro de ese entorno entonces esto termina siendo muy importante y muy interesante ya que justamente la manifestación va a depender de los hábitos de las relaciones de inclusive desde la fecha de nacimiento la astrología muchos factores que son condicionantes para que nosotros tengamos cierta manifestación además de lo que vienen a ser los patrones los programas los conflictos cosas que venían de la historia y las de los ancestros así que una maravillosa sopa o sea a ver ¿cómo comenzar? ¿cómo comenzar? digamos si ya tenemos una enfermedad ya ahí tenemos una información primero empecemos con la digamos primero empecemos con la enfermedad ¿te parece? y después empecemos con las personas que todavía la enfermedad no se manifestó pero hay algo que está latente ahí adentro ¿no? que esto es que todos o sea uno tiene que empezar como a poner los ítems ¿no? pero bueno pero empecemos primero Romy por los que por la enfermedad por lo último en realidad la enfermedad viene a poner el nombre y apellido de lo que está sucediendo básicamente entonces cuando se manifiesta la enfermedad es porque nos está mostrando exactamente cuál es el camino hacia el origen hacia aquello que gestó este desorden este desequilibrio de esta enfermedad entonces cada una de las enfermedades y sea a través de la terapia que realicemos de verdad que además de ser médica y tener un abordaje integral también ese vídeo de codificación autoconocimiento distintas técnicas y finalmente todas abordan a la enfermedad de esta manera ¿no? integral y evaluando qué sucedió qué hecho qué acontecimiento qué conflicto sea desde la emoción el pensamiento y sobre todo en una fecha clave en un momento clave en una situación clave en la que el cuerpo finalmente se manifiesta para que podamos tener una certeza más bien exacta ¿no? porque si no podemos indagar y buscar y ver y relacionar conflictos en donde decimos bueno pongo un ejemplo ¿no? bueno empezamos a ver qué pasa con la amargura qué pasa con la dulzura por otro lado porque es el regulador ¿no? entre la amargura y la dulzura qué pasa con la resistencia que estoy poniendo a lo que me está pasando en mi vida qué es lo que me está generando desagrado o asco son preguntas digamos claves en esta condición que nos está tocando atravesar pero esa diabetes o ese pico de diabetes vamos a llamarlo de hiperglucemia se va a presentar en un momento que va a ser clave que va a tener una asociación directa con otra fecha en particular que me generó lo mismo ¿sí? hay por ejemplo situaciones en las que vamos a traer un ejemplo una alergia ¿no? me siento a comer en un restaurante o en la familia por decir ¿no? entonces estoy comiendo pescado en ese momento en un restaurante y sucede una situación en particular en donde a lo mejor una de las personas un hijo ¿no? de la familia dice comenta que se va de viaje y que no vuelve más vamos a poner una cámara ¿no? entonces ¿qué sucede internamente en los padres de ese hijo que se va y se vivencia el desapego el miedo la inseguridad un conflicto de separación desde entrada ¿no? entonces bueno termina la cena y quizás años después meses después o cuando sea la fecha indicada en el que esa familia reviva esa situación por ejemplo en el mismo restaurante o a la misma hora o un mismo día o comiendo ese pescado aparece la alergia y como si yo no era alérgica a los pescados y de repente soy alérgica al pescado ¿no? en realidad soy alérgica al pescado porque vivencié un conflicto de separación con mi hijo comiendo pescado ¿no? entonces mira la cantidad de datos tremendos o sea a ver lo que lo que puedo percibir ¿no? lo que puedo ir comprendiendo en nuestra charla es como todo a ver esto yo lo puse hace poco y lo dije en un en un podcast la semana pasada teniendo yo una experiencia en yoga ¿viste? porque volví volví estoy volviendo despacito a la actividad física después de la cirugía del riñón y cuando volví a mi clase de yoga pude ver el impacto de la cirugía en el cuerpo lo sentí inmediatamente tuve hasta imágenes fuertísimo me puse tuve hasta me puse a llorar la profesora de yoga dijo tranquila hacelo entonces dije Dios mío que poco conscientes somos del impacto de lo que digamos lo que estaba saliendo ahí era el impacto de la de la cirugía en el cuerpo ¿sí? pero mirá lo que vos acabás de relatar es el impacto de una situación familiar que al yo no tramitarlo lo tramita el cuerpo exactamente exactamente y también es muy importante la comprensión de que nuestro cuerpo es está totalmente integrado es una inmensa red no podemos disociarlo por más de que quisiéramos y agradezco la super especialidades ¿no? de que uno va al oftalmólogo y te manda al retinólogo porque son necesarios también pero la realidad es que el ojo por ejemplo está relacionado con los pies muy relacionado con los pies y podemos tratar a los ojos a través de los pies por decirte ¿no? porque es un órgano de percepción y los pies un órgano de acción que está íntimamente relacionado algo ¿no? pero todo el cuerpo está completamente relacionado a través de una red de canales energéticos que son miles y miles y miles que se llaman nariz los nariz tienen una información muy profunda muy rápida que interrelaciona absolutamente todos nuestros órganos nuestras células teniendo capacidades que son impensadas claro ahí ya le incorporaste el campo energético ¿no? o sea no solamente hay digamos el campo físico no el físico el concreto sino que además estás hablando del campo energético que ese no se ve ese no todavía nosotros no tenemos hablando de los ojos todavía no llegamos a ver salvo que bueno que tengas una capacidad especial ¿no? la gente que ve el aura ¿no? y que ve la energía bueno no somos o sea será el 0 el 0,01 que lo puede hacer ¿no? entonces qué interesante quiero hacer un comentario la realidad es que sí se ve ese campo y no sólo para las personas que están con capacidades especiales desarrolladas sino que son comprobables o sea nosotros vemos las células por ejemplo ah las células no las células no las vemos ¿no? entonces la energía tampoco la vemos sin embargo existe la célula la podemos ver en un microscopio la energía también la podemos ver claro hoy la energía la vemos en los aparatos en las máquinas cuánticas hoy se ve la energía ¿no? pero bueno no la vemos nosotros necesitamos de una aparatología especial para poder verla hoy así es pero bueno yo lo voy diciendo así porque viste que esto que lo que no veo no creo no o sea el principito decía lo esencial es invisible en los ojos ¿no? ¿y qué sucede en eso que es invisible porque ahí está la magia ahí está el universo entero hace poquito descubrí algo que para mí fue alucinante que fue ver en la sangre fresca unas partículas que se llaman simbiontes y ¿sabes? son la manifestación de la energía vital del ser a través de esas partículas que se ven por el microscopio en la sangre fresca ¿ves? ese universo del que hablamos quienes estamos en loístico ¿no? en donde comprendemos que lo micro es igual a lo macro que ese universo lo tenemos dentro que el yo soy ¿no? esas similitudes que hacemos ¿no? se puede apreciar en una gota de sangre alucinante impresionante lo que acabas de decir no es impresionante impresionante ¿sabes que esto lo descubrió Vigelsen se llama que es un médico estadounidense que hace 40 años atrás diagnosticaba a las personas sin siquiera hablarles solo les tomaba una muestra de sangre la miraba al microscopio del campo oscuro y cuando la veía a la gota de sangre se formaban hasta hologramas del órgano que estaba afectado es decir se formaba una cabeza de cemur por ejemplo si había problemas en la cadera un riñón un estómago y entonces directamente trabajaba sobre ese órgano afectado y luego hacía el seguimiento a través de la sangre viendo cómo se movían estos simbiontes y cómo se desarmaban o reordenaban estos ah impresionante lo que acabas de contar es algo así como impresionante como espectacular y hace 40 años atrás por eso digo que hoy en día seguimos no teniendo la paciencia de la medicina tradicional cuando en realidad hay conceptos que están súper demostrados comprobados desde 1900 venimos hablando de las comprobaciones de la medicina cuántica y sin embargo al día de hoy no están aprobadas o reguladas las leyes en la medicina tradicional y eso realmente modificaría por completo los conceptos de la medicina por completo total total y mira se dice que en el 2030 vamos a tener ya una medicina que es electromagnética o sea todo lo opuesto a lo que estamos vivenciando hoy ya estamos teniendo acceso a ciertas a cierta información a ciertos resultados de qué sucede en el cuerpo de una persona cuando abordamos esos campos energéticos o electromagnéticos que no se ven que nosotros no lo podemos ver o percibir o demostrar pero que sí existe mucha paratología capaz de demostrar que eso es real y hoy ya lo tenemos o sea es como que de repente estamos en una línea muy finita en donde todavía estamos con conceptos muy tradicionalistas estructurados y por el otro lado muy futuristas revolucionarios que en realidad lo futurista y revolucionario tiene que ver con tecnologías que abordan ese campo energético que hace 5.000 años atrás se hablaba se sabía porque los grandes sabios tanto medicinas chinas hindúes todos mencionaban estos campos y cómo los podíamos abordar con técnicas como el reiki el aromaterapia mandala terapia arteterapia distintas técnicas ¿no? sí sí se está desarrollando digamos instrumentos productos vehículos maquinarias bueno inclusive se está hablando hasta de las camas med ¿no? que abordan justamente este campo de una manera muy rápida muy inteligente y es muy esperanzador pensar realmente en esto que estamos atravesando y que se viene ok antes de seguir con lo del campo el campo energético mirá que interesante lo que pone es perna ¿no? pone la cura para el cáncer ¿viste? nosotros aparece la enfermedad y a lo primero que bueno nos aborda ¿no? una locura cuando aparece la enfermedad decimos qué horror no esto no me tendría que haber pasado ¿no? bajo la nueva medicina que tenemos que adquirir ¿no? la mirada de la enfermedad es bueno la enfermedad está resolviendo no es que nos estamos enfermando así es es una oportunidad la enfermedad es una oportunidad una oportunidad para volver a conectar con la vida y para tomar las decisiones correctas en la vida ¿no? para aceptarlas para transitarlas para tener la madurez y evolucionar y crecer y encontrar ese camino de sanación que necesitábamos internamente ¿no? que nuestra alma necesitaba para sanar esa manifestación orgánica ahora si es real que cuando uno recibe un diagnóstico como en este caso mencionaron el cáncer que parece ser una de las palabras más temidas en la sociedad que hoy en día se ha aplacado un poquito porque hace unos años atrás todavía era peor la situación hoy en día está un poco más tranquila porque se han encontrado muchos tratamientos mucho acompañamiento mayor conocimiento desde la medicina en el abordaje de este diagnóstico ahora ¿qué es el cáncer? en realidad es una manifestación al igual que cualquier enfermedad porque todas las enfermedades tienen un origen y ese fue el descubrimiento o en realidad el premio que se recibió un premio Nobel al origen de las enfermedades que tiene que ver con la acidificación de la célula con el estrés oxidativo celular a través de este descubrimiento de que tenemos células que están con un alto estrés oxidativo y este estrés oxidativo genera daño celular y la célula es capaz de malignizarse morirse dañarse bueno distintos rumbos que pueda llegar a tomar esa célula inflamarse ¿no? entonces a partir de ese momento empezaron a tomar ciertas decisiones o técnicas que son conocidas hoy como tratamientos antioxidantes dietas alcalinas ¿y por qué surgió toda esta tendencia? porque se descubre que el origen de cualquier enfermedad comienza con el estrés oxidativo y el estrés oxidativo estamos expuestos todos al estrés oxidativo porque viene de las radiaciones viene de la mala alimentación viene del estrés ¿no? viene un mal manejo digamos de nuestras emociones viene de la exposición a los rayos ultravioletas del sol de la contaminación ambiental o sea el estrés oxidativo está causado por todo lo que tenemos a nuestro ahora de todo lo que decís ¿no? Romy me parece que hay algo como muy importante y es que el cuerpo tiene toda la fuerza y el poder para ir resolviendo todo esto que le pasa pero si yo no escucho no le pongo el lugar ¿no? al cuerpo no lo escucho al cuerpo y lo sigo inundando de inocencia y de inconsciencia bueno el cuerpo va a ser lo propio totalmente totalmente ahí eso que acabas de decir Gaby es la clave la conciencia el desarrollo de nuestra conciencia por sobre lo que está sucediendo a nivel orgánico porque es lo que marca el pronóstico el resultado la evolución de aquel diagnóstico si yo tengo un gran desarrollo personal ¿no? y estoy vengo trabajando sobre mis emociones sobre mis pensamientos sobre mis conflictos estoy más consciente de quién soy de qué hago hacia dónde voy qué quiero para mi vida si estoy más consciente si acepto perdono agradezco ¿no? realmente esa enfermedad no va a tener el mismo curso que en otra persona que por el contrario cuando acaba de ser diagnosticada empieza a sentir un nuevo conflicto va a aparecer un nuevo conflicto que es miedo a morirme miedo a perder a mis hijos terror en los tratamientos enojo por la vida y ahí es donde viene ese concepto que disfurca y que justamente la nueva medicina digamos que es la cuántica empieza a traer esta información de que no podemos poner o catalogar a todas las personas bajo el mismo algoritmo porque somos todos distintos y porque lo que querés decir lo que querés decir Romy es que digamos no sé yo llega una persona X vamos a poner no sé Raquel Raquel con un con una estructura este celular con una con una historia con una con una estructura psíquica o sea eh absolutamente no todo con una energía con un bueno ahí hay como yo siempre digo ¿no? en nosotros empiezan a aparecer todos los vectores ¿no? todos los vectores que hay que mirar tratar integrar ver es un trabajo de autoconocimiento enorme ¿sí? es interesante esto porque a ver ¿a quién le entrego la curación de eso? porque el médico es un es un compañero de esa curación pero no es el que cura exactamente el médico no deja de ser un medio más un vehículo más pero quien tiene la llave del resultado somos nosotros mismos y frente cualquier situación que nos toque en la vida depende pura y exclusivamente de nosotros mismos por eso es que a veces podemos hacer asociaciones o ver y decir bueno a lo mejor tal persona tiene gastritis igual que yo y por qué a ella le funcionó y a mí no cualquier tratamiento cualquier tratamiento inclusive hasta fíjate que hay personas que conectan más con un médico que con otro entonces a una le funciona más uno al otro le funciona más el otro pero depende del médico no depende de nosotros entonces cuando empezamos a ser conscientes que nuestras decisiones que esa coherencia cardíaca y esa triangulación pienso siento actúo empiezo a estar en armonía es cuando voy por el camino correcto es cuando empiezo a tener más certeza más seguridad más confianza y encontrar en parte la verdad que en realidad la verdad es la de uno y ahí cuando uno encuentra esa paz interior es cuando empieza a resolver empieza a sanar bueno qué interesante para llegar al huesito porque Romina nos va hablando y entonces uno tiene que decir bueno ok hay una enfermedad hay muchos que están hablando sobre las enfermedades que están habiendo en la familia entonces a ver lo que le pasa a mi hija lo que me pasa a mí por ejemplo ahora Claudia puso la tiroides bueno a ver no vamos a estar haciendo biodescodificación de cada enfermedad lo que estamos haciendo con Romina es ok hay un diagnóstico hay un órgano que está que trae en sí un mensaje para vos muchos mensajes ¿sí? no lo no es solamente digamos el diagnóstico sino que te está te está pidiendo una labor ¿no? que empieces a hacer un viaje yo siempre digo para mí es un viaje porque es no solamente vas a descubrir un montón de cosas sino que lo que Romina está diciendo es hay que abordarlo de todas de todos lados hay que abordar tu historia qué fue lo que te llevó o sea digamos la tiroides ya tiene ya empieza a decir un montón de cosas hay que hablar con esa enfermedad ¿sí? ahora ¿viste que uno va hablando con la enfermedad entre medio de que estás enfermo que tenés un diagnóstico que hay que decidir qué vas a hacer con ese diagnóstico y se plantea esto de la vida la muerte voy a vivir voy a morir o sea realmente es es un eso como digo no es una patada del tablero que te digamos toda la vida se te cae para que vos empieces a vivir de otra manera ¿no? absolutamente de otra manera entonces el gran trabajo que está diciendo Romina es qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó en tu ámbito ¿no? en tu ámbito en tu ámbito físico que ya sabés porque te lo mostró la enfermedad pero bueno esa enfermedad te está diciendo bueno hay algo más a ver hay algo y es mucho más a ver exactamente en realidad cuando empezamos a trabajar sobre nuestra conciencia es cuando más fácil se nos hace el camino del autoconocimiento y el reconocimiento de dónde viene eso que nos está pasando para tener mayor certeza porque si no podemos divagar en un sinfín de situaciones que nos atravesaron y por eso es que a veces necesitamos un acompañamiento una guía una guía o mismo o sea técnicas terapias que nos ayuden a encontrar ese punto ese conflicto ese foco para poder abordarlo para poder trabajarlo ¿no? porque desde ese pará estoy viendo que está Paula que ahí entró porque estaba en reunión de consorcio y no podía entrar entonces que genial que llegó así nos da apoyo ahí con la gente que está escribiendo sí es la verdad es que bueno yo tengo mi propia experiencia a través del riñón pero bueno eso lo vamos a hablar en otro vivo pero la verdad es que es momento muy propicio para empezar a mirar lo que nos pasa desde otras miradas desde otras miradas ¿no? por eso es digamos ampliar la conciencia ampliar el conocimiento no te quedes en la interpretación de lo que creo que me está pasando no te quedes solo con el diagnóstico ¿sí? sino que la enfermedad irrumpe ¿no? y como un tsunami o como un terremoto mueve toda tu tierra psíquica tu tierra emocional lógicamente que tu campo energético ¿no? y ahí empieza todo un trabajo ahora es tu decisión ¿no? si yo dejo el diagnóstico en manos del médico o mientras el médico ¿no? va haciendo su su camino con ese diagnóstico ¿qué hago yo con ese diagnóstico? tal cual y el primer desafío se encuentra cuando nos dan esta información y necesitamos silenciar por completo nuestra mente nuestras emociones y preguntarnos ¿qué nos pasa? ¿qué pasó? y adentrarte en la profundidad de esas preguntas es el mayor desafío porque ahí es donde está la respuesta y es donde nos va a conducir hacia ¿dónde ir? ¿qué hacer? ¿qué caminos tomar? ¿qué decisiones tomar? pero es muy importante en esos momentos poner una pausa y no dejarnos llevar con el sinfín de información que se viene porque no solo es lo que nos está diciendo el médico como diagnóstico o el papel que buscamos en el laboratorio o en los estudios por imágenes sino que llegamos a casa y googleamos información y empezamos a guardar como archivos piel o nefritis piel o nefritis y empiezo uy que correr riesgo la vida quizás mi porcentaje es 0,001% pero ya me quedé con que corra el riesgo la vida entonces realmente es muy importante cuidar no solo lo que ingresa de parte del médico del diagnóstico del papel de los comentarios extras que se hacen que se hacen los conflictos los comentarios todos tienen la solución del diagnóstico no hay algo cuando cuando nos encontramos con las organizadoras que escuchamos de todo el mundo tenés que hacer lo otro tenés que claro lo que también es interesante que eso también lo vamos a ir describiendo en otro vivo es que ese diagnóstico es para esa persona con esa estructura celular o sea viste ahora tenemos la masificación de las dietas la masificación de entonces eso es un problema porque no todos podemos hacer ayuno ayuno intermitente no todos tenemos que tomar los jugos verdes ¿por qué? porque tenemos que volver a esta originalidad que somos ¿sí? cada uno es único y repetible y el abordaje tiene que ser único e irrepetible exactamente Gaby comparto plenamente no estoy de acuerdo con que todo el mundo haga ayuno que todo el mundo tome algo pero se ve una publicidad de que la cúrcuma es antiinflamatoria y es excelente todos consumen la cúrcuma no es para todas ni el aloe vera para todos ni el ajo para todos claro viste que bueno vino la moda no otra de las modas increíbles que vinieron fue esperame el colágeno por ejemplo exactamente bueno todavía el día de hoy mujer menopáusica mujer que consume calcio como impresionantemente con fijadores de calcio y cuando sus valores están completamente normales o sea realmente hay mucha información y poco entendimiento de uno mismo autoconocimiento y a la vez un diagnóstico certero porque realmente para tener indicaciones de tanto de ayuno como de dietas específicas realmente tiene que haber un conocimiento integral de la persona que va a exponerse a ese tipo de tratamientos terapias herramientas o lo que sea porque miren he tenido personas que han hecho la famosa dieta de la manzana para hacer una desintoxicación hepática hepática sí muy conocida durante 10 días consumiendo manzana cruda con hierbas amargas para hacer la desintoxicación hepática fabuloso para una persona que tiene hígado graso sobrepeso por ejemplo y que su intestino funcione correctamente fabuloso ahora no es para todos lo hizo una paciente que tenía una constitución que desde la yorveda la llamamos bata que tiene una gran constitución de aire como elemento predominante es decir que hay resequedad que el intestino no se mueve como corresponde hay deshidratación en los tejidos irregularidad de todo tipo y lo que tiene prohibido un bata es la manzana y esta persona consumió durante 10 días solo manzana terminó internada con un desequilibrio en el vago o sea problemas realmente graves por haber consumido solo 10 días manzana entonces tenemos que si vamos a tomar la decisión de hacer algo primero consultemos con las personas entendidas para que nos puedan apoyar claro claro muy interesante bueno Romy hablemos de de la cuántica para ir para ir cerrando porque bueno este es el primer digamos es el primer vivo con Romy te van a te digo están pidiendo tu teléfono o sea vas a tener mucha consulta muchísima consulta así que bueno es interesante derribar un poquito los mitos y poder entrar a la originalidad que somos que me haya funcionado a mí no significa que te funcione a vos y no también ni el mejor médico del mundo ni el mejor tratamiento y el más caro del mundo no promete o no garantiza la sanación la curación porque primero está en uno claro la gente cómo se comunica con vos te manda un mensaje por Instagram por ejemplo y vos contestás ahí o sí 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 que me que se contacten por Instagram ok bueno nosotras nos conocimos no por no por ningún diagnóstico en realidad fue después del evento que hicimos con Marcela Parolin y con Cecilio de Salto Cuántico que Marta bueno Marta a través de una conocida mía Marta que es tu es tu suegra es la mamá de tu marido me contacta y me habla del dispositivo cuántico ¿no? un dispositivo que acompaña ¿no? tu proceso tu vida bueno querés contarnos un poquito de del dispositivo ¿de qué se trata? si la verdad es que bueno para mí es una algo maravilloso que llegó a mi vida hace tres años ahí está Marta también por una digo voy a decir una palabra que lo usan mucho en México y me encanta que es una diocidencia ¿es una qué? diocidencia ah no no sabía es una palabra interesante diocidencia hermosa hermosa porque claramente es un mensaje puesto en el camino ¿no? para algo porque algo iba a venir porque algo iba a suceder y bueno fue a través de una herida en una planta del pie en donde estaba en Capilla del Monte tuvieron que hacerme una intervención ahí con siete puntos en la planta del pie y y a partir de ahí empezó como una serie de mensajes a través de mis terapias de que iba a llegar a mi vida y que iba a tener en parte la misión de comunicar de qué se trataba no sabía de qué se trataba pero una semana después me llaman a una reunión y ahí me presentan lo que es este accesorio que le llaman el dispositivo cuántico sí estamos hablando de esto claro que es una cartetita muy sencilla en aquel momento yo no entendía de qué se trataba sinceramente no había en el mundo ni este producto circulando ni información justo sucedió un mes antes de que aparezca la pandemia ¿no? entonces bueno fue un proceso durante todos los años de aprendizaje y durante estos tres años empecé a probar a ver qué sucedía obviamente el primer testimonio lo tuve conmigo misma cuando aceleró la cicatrización de mi herida y me llamó la atención eso me condujo a la duda ¿no? y a las preguntas de qué es esto de qué manera funciona a ver qué sucede en ciertos casos simplemente sabía que trabajaba bajo el efecto de la ionización negativa y de frecuencias resonantes de frecuencias vibratorias que reordenaban el campo electromagnético y esa fue toda la información a raíz de ese momento empezó un camino de investigación que hasta el día de hoy estoy a cargo de investigaciones sobre este accesorio y para todo el mundo y la verdad es que me me tiene apasionada el buscar y el encontrar cada vez más resultados porque sentí desde el minuto cero que necesitaba de alguna manera objetivar o demostrar que la energía justamente se puede ver en la materia manifestada en la materia y eso fue algo que a mí me generó mucha pasión porque dije así como la energía es invisible como estos campos electromagnéticos son invisibles y nos cuesta creer que sea real necesitamos demostrar que efectivamente es real qué es lo que hace cómo funciona y ahí arranqué con una serie de investigaciones tanto en el agua que también tiene su campo electromagnético en la sangre en las células en observar qué pasa en nuestro campo en esa aura que conocemos y exponerme tanto yo como pacientes y muchas personas a resonadores cuánticos a radiestesias a fotokilia a ver qué sucede con el famoso estrés oxidativo del que hablábamos que es el origen de... Claro lo que es importante porque no es que actúa milagrosamente esto también viste porque nosotros tenemos esta cosa de la fantasía de que alguien va a venir y nos va a curar que alguien va a venir y nos va a arreglar todos los problemas que tenemos ¿no? esto lo tenemos nada de las constelaciones puedo decir tenemos un niño adentro que está siempre esperando que alguien arregle lo que papá y mamá no pudieron ¿no? hay toda esta cosa ¿no? la pregunta sería ¿estás en el estado niño o estás en el estado adulto? el estado adulto dice bueno ok tomo los recursos pero como bien decías Romina la llave la tiene uno entonces uno puede tomar el recurso del dispositivo cuántico dispositivo sí cuántico para un para que ese dispositivo junto conmigo o yo con el dispositivo haga ¿no? una una labor que en cada persona va a ser completamente diferente hay gente que no le pasa nada con el dispositivo hay gente que le pasa es impresionante lo que le pasa entonces esto hay que tenerlo esto hay que tenerlo muy claro porque digamos ahora que nosotros lo estamos hablando y nosotros lo fuimos lo fuimos experimentando en equipo bueno a cada persona habemos una situación completamente diferente frente a ¿no? a lo que cuando vos la adquirís y ahí está el principio de la individualidad por sobre todo ¿sí? o sea no es magia no es milagro en real que en el 100% de los casos funciona a nivel biológico a nivel bioquímico a nivel energético que no lo podemos ver no lo podemos percibir pero a toda persona que le tome una muestra de su antes y después de su campo electromagnético a su campo energético de su sangre de su extraoxidario cambio ahora las sensaciones que una persona tenga ¿no? y que a lo mejor dicen yo lo quisiera para aliviar mi dolor de ciático ¿no? y vamos a tener personas que van a tener resultados inmediatos increíbles cuando hacía años padecían este dolor y vamos a tener otro que va a decir a mí no me hizo nada ¿no? otra vez no me encontramos frente a esta hay como una hay como una hay como una rivalidad aparece como esta cosa muy muy yoica ¿no? muy del ego nuestro que es bueno ¿por qué te funciona a mí? a mí no me funcionó bueno yo no creo en eso bueno aparece todo lo muy humano muy nuestro ¿no? este parece mucho el victimismo el enojo el rechazo ¿no? de bueno o sea ¿por qué no a mí? es esa pregunta parece como si la tarjeta eligiera a las personas también hay como por eso hay como toda una fantasía yo digo bueno esto ¿no? paremos ¿dónde desde dónde estamos tomando los recursos ¿no? desde el niño del estado niño ¿no? o los tomamos desde el estado adulto ¿no? entonces nos dejamos explorar a ver de estado adulto ¿cómo vendría a ser? bueno tomo este recurso y me pongo a investigar a experimentar con este recurso y empiezo a ver cómo es ¿no? pero bueno habemos habemos diferentes conciencias ¿no? las resistencias también que esto es esto es un tema para para que vayamos anotando de un vivo sobre las resistencias o sea las resistencias uno puede llegar a esa llave que contiene ¿no? la liberación de eso que me está pasando o eso que viví y lo resolví vos tenés la llave pero bueno hay que ir en busca de esa llave buscar esa llave no es un estado cómodo es un estado muy incómodo ¿incómodo para quién? ¿incómodo para el ego? ¿incómodo para un status quo que se formó en mí ¿no? a ver pregunta para todos ¿dónde estoy? y sigo dando vuelta en círculo se genera una comodidad aún con mucho dolor y sufrimiento de seguir los mismos patrones ¿no? exactamente ese estado de confort que en realidad no es confortable sino que no podemos salir porque seguimos envueltos en esa rueda ¿no? de seguir estando en ese lugar en el que estamos y si no tomamos una actitud una decisión una acción para salirnos de esa a pesar de que nos genera incomodidad vamos a seguir permaneciendo en ese lugar y encontrando las mil excusas ¿no? mil excusas podemos ponernos mil pretextos de no, esto a mí no me va a ser bien esto no me va a servir mejor espero mejor no lo intento o tengo miedo o cualquier excusa no deja de ser una excusa para encontrar ese camino hacia la sanación y por sobre todo la sanación viene en la reconexión en el reordenamiento en reencontrarnos con nuestra frecuencia original con quienes somos con que venimos con que nos trae felicidad que nos trae plaza que nos trae armonía ¿no? en donde no hay bloqueos bueno yo quiero decirles que gracias a una idea cuando nosotras hacemos este brainstorming con Romina cuando viene a Capital porque ella está en Córdoba bueno nos ponemos a conversar y bueno estuvimos reunidas con Paula y Romina y Romina fue que dijo bueno pruébenlas en los talleres de constelaciones y la verdad que fue interesante fue muy interesante la participación de los de los dispositivos dentro de las constelaciones familiares así que bueno nosotros lo que estamos haciendo es dentro de los talleres presenciales ir compartiendo esta experiencia ¿no? bueno hubo gente que la adquirió de inmediato hay gente que la pidió después porque bueno le generó esto ¿no? ahí puso una mujer puso que tenía un dolor en una pierna se puso el dispositivo y ese dolor desapareció ¿no? entonces bueno por eso lo que lo que te pase va a estar en consonancia y en resonancia con tu historia de vida con tus células con tu sangre con tus órganos con tu campo energético y esto que dice Romina con tu esencia porque digamos todo nos lleva a encontrarnos con la originalidad que no es la identificación que vos tenés con lo que vos crees que sos sino es con el yo soy ¿no? con lo que con el ser con el ser digamos eso es lo que es digamos es lo que nos está invitando toda la ciencia ¿no? por primera vez está encontrando la ciencia con la espiritualidad te quiero contar un caso porque este lo acabo de traer de México que seguía ayer y fue maravilloso encontrarme con un chico de 15 años quien compartió su experiencia él estaba bueno diagnosticado con una hepatitis A en el medio tiene otra una sobreinfección resulta que tenía el 90% de falla hepática y empezó con el 90% de falla multisistémica internado en terapia intensiva decidió trasladarlo a otro hospital y pedir urgente un trasplante para ver si le podían salvar la vida él no tenía probabilidades de vivir según lo que los médicos le mencionaban a su familia resulta que una noche en terapia intensiva él tiene una presencia ¿no? o sea él ve a una persona que aparece caminando descalza con una bata blanca y el pelo largo y él pensaba ¿no? como en su subconsciente que era un médico la familia empezó a averiguar si había algún médico con esa imagen que él describía y no existía esa imagen que él describía ¿no? resulta que en ese momento le llega un accesorio a la familia y se lo ponen en terapia intensiva y de 10 de la noche a 3 de la mañana se revirtió por completo su estado de salud y estaba y estaba en el escenario compartiendo su testimonio y agradeciendo la vida tener otra oportunidad miren los casos extremos ¿no? o sea tanto como ese extremo que se vivencia y que nunca en mi vida imaginé encontrarme como casos semejantes como los otros que a lo mejor dicen entonces si yo tengo una gastritis a mí esto me la tiene que resolver y no porque quizás esa persona no estaba en esa conexión divina en donde le mandaron un vehículo para que llegue en ese momento en ese tiempo de esa forma y que genere ese impacto entonces son muchos los factores que determinan la evolución el resultado de lo que nos está pasando claro y nunca debemos también en nosotros mismos y de trabajar en nosotros mismos claro también lo que lo que es interesante que lo puso ahí Erika ¿no? entregarnos al destino ¿no? porque más allá de lo que llegue a nuestras vidas que siempre van a ser gracias bendiciones ¿no? que nosotros las dificultades las vemos como como terroríficas en realidad el que ve como terrorífico la dificultad o la enfermedad volvemos a decir que es el ego y todas las creencias que tenemos ¿no? o programas o identificaciones o traumas ¿no? pero acá hay algo muy importante y es que bueno esto yo yo lo vivo desde desde las nuevas constelaciones que tiene que ver con yo no puedo evitar lo que va a pasar ¿sí? porque lo que va a pasar es una experiencia por la cual yo tengo que atravesar y que esa experiencia viene con un cúmulo de posibilidades potencialidades que están más allá de mí ¿sí? entonces todo lo que acompañe todo ese proceso es maravilloso ahora la experiencia es única y irrepetible y volvemos a esto ¿no? es propia es o sea a mí hoy cuando me hacían una entrevista me dicen si vos volvieras atrás ¿volverías? no es volverías ¿pasarías por lo que pasaste? es una pregunta difícil porque el ego va a contestar ni loco el aparato psíquico va a decir bueno sí había que pasar porque había que resolver había que resolver cosas y el alma directamente no se identifica con el hecho no se identifica con el hecho se entrega plenamente a transitar total lo que tenga que transitar bajo la aceptación por sobre todo exacto exacto bueno bueno ya lanzamos este primer vivo vivo estás contenta sí es un placer y hay tantos tantos temas tan lindos y me encanta compartirlos con vos así que son temas muy profundos y desde perspectivas también distintas pero con un abordaje integral igual ¿no? de las realidades que nos tocan atravesar así que total bueno este es este es nuestro primer vivo vamos a estar teniendo varios vivos con Romina vieron que interesante todo lo que como nos nos va nos va ayudando también ¿no? a poder ampliar conciencia ¿no? este ir hacia más y ir también hacia más profundidad ¿eh? así que bueno cualquier cosa nos contactan ahí por mensaje que ahí vamos a seguir ¿ok? así es así es y estamos acá a disposición y al servicio también creo que la principal tarea es traer luz ¿no? a donde hay un poquito de sombra o de oscuridad para que cada uno también tenga la oportunidad de revisar de reencontrarse de encontrar esa paz ese bienestar y también una salida porque todos tenemos muchas oportunidades y muchas salidas no hay un solo camino y desde ese lugar todo es posible eso es verdad Romy ¿vas a ir al taller del sábado o no? ay creo que no puedo viajar pero creo que vas a viajar porque acabas de llegar cuando ves acá sí 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 igual este se están se están se están se están planeando como otra posibilidad de poder viajar a Córdoba así que bueno en algún momento será seguro seguro que sí y bienvenida a nuestra provincia y bueno va a ser un éxito porque esos encuentros son muy sanadores sí 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 están están siendo potentes bueno beso grande y nos seguimos viendo y cualquier cualquier pregunta nos mandan por mensajito en Instagram ¿ok? así es un beso grande y besos a todos también los que se conectaron gracias sí beso grande a los chicos que ahí hay uno de tus hijos o una de tus hijas dijo este hola mami me llenó de ternura de ternura mira hoy justo me decía dice mami porque ya todos los días a la escuela ¿no? mami todos los días todos los chicos me preguntan ¿qué es esta tarjeta? ¿qué es el libro? ¿qué le contestaste? un circuito un circuito bueno un circuito cuántico que te ayuda en los dolores qué divino qué divina bueno otra historia para contar la historia de los hijos bueno pero vamos a ir haciendo diferentes vivos así que van a estar van a estar sabiendo todo ¿no? este lo que nos sigue encontrando a todos bueno beso grande beso que tengan una linda noche que descansen gracias chau 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 chau